que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal MMA al día, el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante y trata de cinco cosas que no sabía sobre Robert Whitaker el ex campeón de peso mediano del UFC, no olvides que si te gustó el vídeo dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal, sin más nada que agregar vamos al vídeo. Robert Whitaker nació en Nueva Zelanda el 20 de diciembre de 1990, es un peleador australiano de altes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso mediano del UFC. Whitaker ha sido campeón de peso medio del UFC en una ocasión y actualmente se encuentra en la posición número 1 del ranking oficial de peso mediano del UFC y está en la posición número 13 del ranking oficial de los mejores peleadores masculinos libra por libra del UFC. Ahora si vamos con el título del vídeo veremos las cinco cosas que no sabías sobre Robert Whitaker. Número 5 participó en The Ultimate Fighter. Robert Whitaker se ganó su lugar en el UFC cuando ganó la temporada de The Ultimate Fighter conocida como The Smashes. Los Smashes vieron a ocho peleadores de Australia y ocho peleadores de Reino Unidos enfrentados en dos divisiones y Whitaker registró tres victorias de manera muy impresionante para ganar el torneo de peso Werther. Hasta el momento Robert Whitaker sigue siendo el único australiano en ganar una temporada de The Ultimate Fighter. Número 4 tenía un cinturón negro en karate a los 14 años. La mamá de Whitaker lo inscribió en karate cuando tenía seis años para ayudarlo a aprender defensa personal que ha demostrado ser una pieza inspirada de la crianza de los hijos. Whitaker se abrió camino a través de las filas para convertirse en un cinturón negro a la edad de 14 años y no hay duda de que esto le ha ayudado a perfeccionar su capacidad de huelga. Guitaker ganó nueve de sus primeras 11 peleas antes de ser seleccionado para competir en The Smashes, pero no había ninguna garantía de que pudiera hacer una carrera en artes marciales mixtas y antes de que ganara su contrato con el UFC, trabajó como electricista. Número 3 es un hombre de familia. Guitaker tiene una familia joven y acredita la mayor parte de su éxito a su esposa Sofía Guitaker quien trabaja como su asistente personal. En el pasado Guitaker entrenaría en Canadá y pelearía en las becas sin su familia a su lado, pero en los últimos años tomó la decisión de llevar a su familia a donde quiera que fuera y no es una coincidencia que los resultados hayan mejorado significativamente. Número 2 su apodo es The Reaper que en español significa El Segador. Muchos de los apodos del UFC son bastante deslucidos, pero The Reaper está a la altura de uno de los mejores. Afortunadamente un apodo tan llamativo como The Reaper o en español El Segador no se desperdiciará en cualquier luchador, sino en uno de los guerreros más dominantes que ha tenido la categoría de peso mediano en el UFC en su historia. Número 1 estuvo a horas de la muerte antes de su pelea en UFC 234. De repente uno de los mejores guerreros libra por libra del planeta fue llevado a una cirugía de emergencia y en una batalla por su vida. Ver a The Reaper dentro de un octágono todos estos días es una bendición, considerando que el australiano quedó con un dolor tan agonizante antes del UFC 234. Programado para defender su título contra Kelvin Gastelum frente a una multitud local vociferante en Melbourne, Whitaker alcanzó el límite de las 185 libras con una facilidad consumada como un verdadero profesional y comenzó el proceso de reponer su cuerpo. Pero después de los pesajes ceremoniales, una hora más tarde estaba en una lucha por su vida. Whitaker le dijo a Yahoo Spore, casi inmediatamente después de que comencé a rehidratarme y recargar energías, casi de inmediato comencé a tener estos dolores agudos en el estómago. La pelea se canceló instantáneamente cuando Whitaker fue trasladado de emergencia al hospital y obligado a una cirugía de emergencia. Tenía una hernia abdominal y un intestino retorcido y colapsado, que si lo hubieran reventado cualquiera de ellos podría haber sido fatal. Whitaker fue operado y regresó a la jaula solo ocho meses después para defender su cinturón contra Israel Adesanya. Y esto es todo amigos, recuerden que si les gustó el vídeo, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.